¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Activa las notificaciones y mantente informado! ¡Suscríbete a nuestro canal y activa notificaciones! 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 de que nos expliques cuál es el ambiente del mercado laboral norteamericano, cuáles son sus características más importantes a la hora de que cualquier persona que está aquí en los Estados Unidos desee buscar un empleo, bien sea una posición de comienzo, lo que llaman aquí una entry level position, o buscar continuar su carrera ejecutiva aquí en los Estados Unidos. Bueno, la primordial diferencia entre un mercado laboral distinto al de Estados Unidos en comparación con los otros mercados laborales tiene que ver con que el mercado laboral americano es un mercado laboral fundamentalmente de especialistas. Nosotros estamos acostumbrados en nuestros países a los generalistas, es decir, personas que mientras más sepan de distintas áreas organizacionales, mejor. Aquí en Estados Unidos no, aquí en Estados Unidos se valora más a la persona que se especialice más en algo y mientras más te especialices en algo exquisito, pues más vales. Cuando una persona de otro país viene a Estados Unidos, y no estoy hablando únicamente de Latinoamérica, puedes venir de España, puedes venir de Australia, puedes venir de Asia, de cualquier otro lugar, tratas de entrar al mercado laboral americano, los reclutadores americanos les cuesta entender una experiencia que sea demasiado general, o sea una persona que sea de finanzas, que entienda de mercadeo, que entienda además de recursos humanos, que haya manejado de todo, porque sienten que no sabes realmente de nada. Entonces es muy importante que alguien que tenga un perfil así de diverso, sepa venderse en este tipo de mercado laboral. Mira, la empresa que tú diriges aquí en los Estados Unidos tiene, vamos a decirlo de esta forma, una tecnología para elaborar lo que vamos a llamar el primer paso, que es elaborar el currículum, el resumen. Sí. ¿Qué recomendaciones puedes hacernos de entrada, una persona que quiere elaborar un currículum competitivo y que permita penetrar los mercados norteamericanos? Mira, lo más importante para hacer un currículum que sirva, que sirva aquí y a nivel internacional, porque realmente ya aquí no tiene tanto que ver con el mercado laboral, sino con hacer un currículum que sirva. Lo más importante es que el currículum hable de ti. La mayoría de los currículum que leemos, porque una de las primeras cosas que hacemos cuando vamos a considerar ayudar a un cliente, es revisar su hoja de vida. La mayoría de los currículum no hablan de la persona, describen los cargos. Si tú me vas a decir que un gerente de administración administra o saca cuentas, ya eso es algo que todos los reclutadores saben. Entonces realmente no me estás dando ninguna información que yo como reclutador ya no sepa. Debería colocar los logros. Debes colocar que... Soy gerente de administración y realicé los siguientes logros. Pude ahorrar tanto dinero, pude lograr tales objetivos financieros. Exacto, pero medido, medido. No me interesan los promedios, no me interesa saber cuánto has manejado tú, por ejemplo, el presupuesto promedio, sino el máximo que has hecho, porque me interesa saber tu destreza. Hay muchos trucos, hay muchas cosas, hay muchas preguntas que la gente nos hace. Y hay muchas maneras de ayudarlos para que realmente a través de ese currículum puedan demostrar lo que son y lo que valen. Y no subvenderse, porque la gente trata de venderse muy por debajo de lo que pueden ofrecer. Eso también nos ha llegado a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, nos han preguntado eso, que una persona que llega aquí a los Estados Unidos o llega a cualquier mercado global, decide, bueno, no voy a colocar que fui gerente de finanzas o que fui vicepresidente de marketing, porque eso es demasiado, no puedo aspirar a tanto, estoy llegando al país. Y piensa que quizás en una posición de menor nivel pueden tener más oportunidades. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, hay realidades. Cuando tú tienes una posición más alta, a la que aspiras, te va a tomar más tiempo. Eso es simplemente la manera en que las organizaciones funcionan. Hay menos posiciones de vicepresidente que de gerente. Eso es una realidad. Independientemente de eso, es que si la razón no es tiempo, es importante que la persona se dé cuenta que el hecho de que se haya mudado de un país a otro no lo hace menos valioso en cuanto a su destreza y lo que tiene que ofrecer. Ahora, vamos a ver una lámina a continuación, un diagrama, donde vamos a ver el proceso que realiza la empresa de Andreina Villar y que se refiere a los, exacto, ahí está el diagrama. Como podemos ver, ahí está la visión, la escritura del currículum vitae, la búsqueda para conseguir una entrevista, que ese es nuestro primer objetivo. Entonces, quisiera que nos hablaras de esa lámina, por favor, que consiste cada uno de esos pasos. Mira, nosotros nos dimos cuenta a medida que fuimos haciendo este trabajo que muchas personas que buscan trabajo no saben lo que están buscando. Simplemente te dicen, bueno, estoy buscando un trabajo, pero bueno, ¿un trabajo cómo? ¿Para qué? Es importante que la persona se plantee qué quiere hacer con su carrera en los próximos tres a cinco años y es donde viene un poco la visión o quizás hacia más adelante en el futuro. Entonces, ahí es donde nosotros los invitamos a revisar, reinventarse en muchos casos, sobre todo si estás emigrando, si estás cambiando de industria, si estás cambiando de función, que es donde nuestra empresa se especializa en todo lo que son transiciones complejas. También hacemos transiciones simples, pero también nos especializamos en las complejas. Entonces, los invitamos justamente a revisar cuál es esa visión. Por ejemplo, en cuanto a la visión, vamos a suponer que es una persona de marketing o de ventas y tuvo un éxito en ventas considerable en su país de origen. Llega a los Estados Unidos y quiere hacer, vamos a decirlo de esta forma, la traducción, la conversión, a seguir una carrera de ventas en una empresa ahora norteamericana. ¿Cómo debe escribir ese currículum a los efectos de lograr la entrevista? ¿Cómo lograr entrevistas? ¿Qué puedes decirnos al respecto que podamos tomar nota ya? Bueno, hay distintos métodos para conseguir entrevistas, que son los métodos de búsqueda, son tres. Son los tres totalmente diferentes. Uno tiene que ver con buscar y tratar de conseguir la mayor cantidad de headhunters posibles, eso es entre 10 y 15% efectivo. Luego viene aplicar a cargos, que es la parte de búsqueda, que es el tercer paso de allí. La parte de búsqueda, que es aplicar a cargos por internet. Eso es entre 5 y 10% efectivo, nada más. O sea que la más efectiva, que está en el 15% de los headhunters. No, esa no es la más efectiva. La más efectiva es el manejo de tus contactos. Eso es entre 70 y 80% efectivo. Eso me gusta. ¿Cómo es eso? Bueno, es justamente cómo utilizar a las personas que tú tienes para que te den consejos y te ayuden a cómo moverte de un trabajo a otro, pero no para que busquen trabajo por ti. Eso es lo peor que puedes hacer. Mira, en cuanto, vuelvo al tema del currículum. Hay gente que tiene un currículum muy valioso, muy extenso. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué deben hacer? Un currículum que tiene 5, 6, 10 páginas. Sí, nosotros recomendamos que el currículum no pase de 2 páginas a menos que esté recién graduado, incluso hay recién graduados que tienen bastante experiencia, pero el currículum no debe ser tampoco de una página, a menos que esté recién graduado y tengas 2 o 3 años de experiencia, máximo 5. Mira, hay otras formas también que he visto últimamente de presentar el currículum, por ejemplo, con un video. Un video y ahí está la presentación del candidato. Eso para mí es más una introducción de quién eres que un currículum como tal, porque en el video tú puedes más o menos contar tu historia, pero no puedes llegar al nivel de detalle que pueden tener dos hojas escritas. Aunque en realidad el currículum, la persona solamente tarda entre 3 a 6 segundos en leerlo. De modo que debe ser corto, impactante, y esa es la tecnología que ustedes tienen. Por cierto, las personas que estén interesadas, ¿cómo pueden hacer contacto con ustedes? Con mucho gusto. Mira, nos pueden escribir, pueden seguirnos por Instagram a través de arroba ccclatam de Latinoamérica. También pueden escribirnos a info arroba ccclatam.com o llamarnos o mandarnos cualquier mensaje de texto o WhatsApp al 305-219-1115. Muy bien. Quiero volver al tema del currículum, porque hay muchas preguntas que nos llegan a través de arroba gerencia para todos en Twitter y en Instagram. Y en la relativa al tema de la fotografía o el tema del diseño, hay mucha controversia en eso, sobre todo porque ahora con el tema de redes sociales, muchos empleadores también chequean las redes sociales y al final van a ver las fotografías. Entonces, colocarla de una vez o no colocarla, ¿cómo se puede esto también ligar al uso de LinkedIn y otras herramientas de redes sociales para buscar trabajo? Mira, yo siempre le explico a nuestros clientes, porque esa es una pregunta muy común, especialmente en Latinoamérica, en Iberoamérica, donde los currículum tienden a tener más fotografía que aquí en Estados Unidos. Realmente, el proceso de selección es un proceso discriminatorio en sí mismo. Una palabra tremendamente horrible, pero es una realidad. Claro, porque van a chequear, bueno, dónde trabajaste, cuál es la universidad, si es competitiva, si no es competitiva, de cuáles son tus logros y de ahí hay una suerte de selección, de discriminación en el buen sentido. En el buen sentido, pero es una discriminación. Este sí, este no, este sí, este no. Entonces, al final del día, tú no quieres que te discriminen por tu apariencia. Entonces, nosotros realmente le decimos a las personas que no incluyan su foto, que pongan un enlace dentro del currículum hacia LinkedIn y que allí tengan una foto agradable, donde salgan sonriendo con buen contacto visual para que tú veas la foto ya después de que leíste el currículum, porque la primera impresión es lo que cuenta. Otra cuestión es el momento de la entrevista, bueno, del networking, por cierto, que ya hablábamos parte de eso. ¿Tú quieres agregar algo más en ese sentido? Bueno, el networking es un tema complejísimo. Yo creo que cada uno de estos temas podemos hacer, imagínate, conversaciones de horas. Pero realmente lo importante del networking es, la regla de oro es no pedirle trabajo directamente a las personas, porque las puedes espantar, sino pedir consejo, ¿no? Y saber perfectamente cómo manejarlo. Lean sobre el tema, porque es un tema muy interesante. En términos venezolanos no puede haber intensidad, sino que tiene que ser algo, digamos, muy sutil, muy diplomático, para que ese networking funcione, ¿no? Y sobre todo, a nadie le gusta buscar trabajo, a nadie. Y realmente hay que ser realistas. Ponte en el lugar de la persona, ¿no? Cuando alguien te viene con que mira, que no tengo trabajo y tal, no voy a salir corriendo. Bueno, lo has hecho, ¿no? Claro. Entonces, un poquito... Ahora, vamos al momento en que efectivamente conseguí la entrevista. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo presentar mi currículum? ¿Otra vez debo presentarlo? ¿Cómo va a ser esa conversación? ¿Cuáles son las preguntas críticas? Mira, hay dos secretos, que son dos cosas, las dos P, es lo que yo llamo dentro de la entrevista, que son preparación y práctica. Practicar en voz alta como un actor, ¿ok? Todas las respuestas, porque si uno las practica en la cabeza, te sale cualquier cosa al momento de la entrevista, con los nervios, con la presión, querías decir una cosa y sale la otra, y prepararse muy bien. ¿Por qué? Porque una de las maneras más efectivas de contestar las preguntas en una entrevista es a través de ejemplos, de nuevo, medidos, igual que cuando escribimos el currículum. Entonces, yo diría eso. Con respecto a la apariencia, pues, la vestimenta más clásica posible, sin nada que distraiga la cara, los gestos de la cara, el contacto visual, la manera en que nos expresamos, etcétera, etcétera. Mira, hay algo también dentro de la entrevista que es crítico, que es el tema cuando vamos a hablar del dinero. Nos preguntan, ¿cuánto aspiras a ganar? Y el otro aspecto son las preguntas que debe hacer el entrevistado al entrevistador. Quisiera que nos indicaras tus recomendaciones. Bueno, fíjate, en Estados Unidos, que es el mercado que más manejo, el tema del salario es un tema bien interesante, porque cada vez que yo entreno a las personas en la entrevista, suele pasar que la gente, quiero ganar 100 mil dólares y luego te dan toda una justificación detrás de por qué quieren ganar 100 mil dólares. No, quiero ganar, primero nosotros recomendamos que no sea un número cerrado, sino que sea un rango, entre 90 y 110, por ejemplo. Y ya está, eso es lo que quiero hacer. Y eso también ayuda... Sin justificar, no justifique, eso es lo que tú vales, porque es una transacción de negocios en realidad. Sí, y eso también ayuda... No le estás pidiendo a las personas. Eso también ayuda a que de una vez el reclutador, el entrevistador, la empresa, también te ubique en cuanto a los que tú aspiras a ganar, porque a veces hay un misterio también en eso. No terminan de revelar cuánto van a pagar por esa posición, y al final se pierde tiempo. A veces el entrevistado dice, bueno, perdí el tiempo, fui a tres entrevistas y resulta que me están ofreciendo algo que está por debajo del rango que yo aspiraba. Entonces también pierden tiempo ambas partes. Bueno, ahí digamos que el juego de poder lo suele tener a ver quién suelta primero la información, el reclutador o la persona, ¿no? Entonces ahí es donde se da ese juego de poder, a ver quién dice primero la cifra. Pero por lo general la gente se siente intimidada y ellos dicen primero o cuánto ganaban o cuánto quieren, pero si lo pueden aguantar, pueden llegar a sacar un buen número, ¿no? Mira, otra cosa importante es el tema de los idiomas. Personas que están alrededor del mundo, quizás su idioma original es el español o el inglés o el francés. Porque nos escuchan en todos los lugares del mundo. Entonces, por cierto, aquí, por ejemplo, tenemos dentro del equipo de factores de poder, gente que está aprendiendo alemán, el señor Lara Farías, por ejemplo, que está aprendiendo alemán, está aprendiendo inglés. Es un ejemplo de un periodista, en el caso internacionalista, perdón, que puede hacer una carrera internacional. Voy a colocar ese ejemplo. Entonces, esas entrevistas que va a hacer pueden ser en varios idiomas o en el idioma del país en el que reside o debe hacerlo en su idioma original. ¿Qué pasa si no domina ese idioma? ¿Cómo debe prepararse? ¿Cuál ha sido la experiencia que tú puedes referirnos? Bueno, casi siempre son el idioma en el que la empresa trabaja o en el que la persona va a terminar trabajando. Si es una entrevista para Latinoamérica, puede ser perfectamente en español. Así la empresa está ubicada en Estados Unidos. Si la persona va a trabajar en Alemania, va a ser en alemán. Pero va a depender casi siempre en el idioma en el que tú vas a trabajar. Ahora, el miedo irracional a no hablar inglés perfecto y a estar en Estados Unidos es algo que frena muchas carreras y que termina estando en la cabeza de la gente. Que no termina siendo algo real. Yo he visto muchas carreras detenerse y muchas carreras truncarse por un miedo irreal al idioma. Porque al final del día existe Google Translator, existe muchas herramientas que te pueden ayudar a superar esa barrera y está en la cabeza de las personas realmente. Y tú mencionaste algo muy interesante, que es el hecho de que podemos ensayar esa entrevista en el otro idioma, hacer un script y ensayarlo. Y por supuesto, bueno, hay que aprender el idioma, dominarlo. Y dominar también ese inglés, vamos a decir, técnico que requiere la carrera determinada. Y muchos empleadores son muy flexibles con respecto a esa falta de idioma. Porque les interesan muchas veces las destrezas, la experiencia, los conocimientos. Y entienden que la gente termina aprendiendo el idioma en poco tiempo. Entonces tu recomendación es que nos expongamos, que nos lancemos en esa piscina, aun cuando no tengamos ese dominio perfecto del idioma. Por lo menos explorar las alternativas que hay y no frenarse antes de tratar. Mira, finalmente quisiera que nos paseemos sobre cada uno de los puntos. Si podemos colocar nuevamente el diagrama, por favor, señor director, para pasearnos por ese diagrama donde tenemos muy importante la visión, lo que queremos escribir con la tecnología que puede brindarnos Andreina Villar, ese currículum, la búsqueda, los sistemas de búsqueda y networking y las entrevistas. Quisiera que nos resumieras muy brevemente cada uno de esos puntos para que quede muy claro a nuestra audiencia. Ok, la visión es lo que quieres hacer con tu carrera en los próximos 3 a 5 años dependiendo de donde quieras ir. Ya sea cambiando de industria, cambiando de país, quedándote donde estás, retirándote, jubilándote. Luego viene la búsqueda. En la búsqueda están los métodos de búsqueda, que son esos 3 métodos que les nombré. También el uso de LinkedIn como herramienta fundamental para poder ya sea desarrollar tu red de contactos o incluso desarrollar tu negocio o lo que tú vayas a hacer. Pero hacerte realmente un power user, que es lo que nosotros decimos en inglés, que es una persona que sea experta en el uso de LinkedIn. LinkedIn y lo que es tu marca personal. Es decir, cómo quieres que te perciba el mercado laboral, cómo quieres que te perciban los demás profesionales. Eso es todo lo que hacemos durante esa etapa de la búsqueda, definir todo eso. Luego viene la etapa de la entrevista. Ah, perdón, creo que me brinqué el currículum, ¿no? Sí, el currículum, el currículum. El resumen me lo brinqué. Vamos a colocar el diagrama. Vamos a ponerle el diagrama que estaba corriendo y me lo brinqué. Después de la visión viene el currículum que está alineado con la visión, que es poner toda tu experiencia escrita por escrito, incluyendo los logros, pero basado, fundamentado en lo que tú has hecho. Y resumido con la tecnología que tiene, André. Y resumido con nuestra tecnología. Después vamos a la búsqueda. Exactamente, que es la escritura del CV. Después vamos a la búsqueda, que era lo que les estaba diciendo de LinkedIn. LinkedIn y de tu marca personal y de las estrategias de búsqueda, que al final, idealmente, nos va a llevar a las entrevistas. Exacto, porque ese es nuestro primer objetivo, obtener las entrevistas. Llegar a esas entrevistas. Y de las entrevistas vamos para las ofertas de trabajo. Ya hablaremos en otros programas de eso. Ya hablaremos en otros programas de eso. Y eso se cierra como un círculo, porque la oferta que vamos a escoger tiene que estar alineada con nuestra visión. Entonces, todo está como que junto, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Andreina Villar, por estar con nosotros compartiendo esta información tan valiosa para ayudarnos en todos los mercados globales. Todas las personas que nos ven a través de factores de poder pueden aplicar estos principios generales y conseguir ese trabajo que tanto desean. Quiero también aprovechar esta oportunidad para darles un consejo a las personas que viven aquí en los Estados Unidos para que alcancen sus metas y objetivos financieros. llamen, por favor, a BWS. Marquen estos teléfonos que están aquí. Aquí están los teléfonos. Llamen inmediatamente para que puedan mejorar su nivel de crédito, repararlo, si es el caso. Si han sufrido, vamos a decirlo así, accidentes financieros, llamen a BWS, van a marcar ese teléfono, la opción 1, y ahí los expertos en este tema van a asesorarlos debidamente para que alcances tus metas financieras. Tómenlo en cuenta. Bueno, queremos, como siempre, agradecer a todas las personas que sintonizan Gerencia para Todos a través de factores de poder globalmente. Recuerden, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, y pedir temas como el que hoy hemos tocado con Andreina Villar sobre cómo conseguir el trabajo ideal utilizando toda tu potencialidad. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. ¡Gracias!